su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Soy presidente de una asociación que siempre fue mi sueño crear y lo he podido hacer en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Se trata de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina. Yo soy su presidente y me toca el honor de representar a muchos consorcistas, entre los cuales se cuentan locatarios y locadores, propietarios e inquilinos. Me toca vivir la realidad de que en el mercado, como ya se dijo con total conocimiento del tema, por quienes me precedieron en la palabra, me toca vivir la realidad de que hay muy pocas unidades de vivienda en locación. Me toca vivir la realidad de que una persona que venía pagando 150 mil pesos el mes pasado por un departamento alquilado, o sea, por alquiler de un departamento de dos ambientes, un departamento chiquito, y le toca el año, o sea, el año en septiembre para aplicar la actualización, va a pasar a pagar de 150 mil pesos a 320 mil pesos. Si le agregamos 60 mil pesos de despensas, estamos en 380 mil pesos. Yo les cuento la realidad que me toca vivir. Yo he sido presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y me tocó caminar, y me toca caminar todavía por esa zona. Y yo les puedo asegurar que desde hace uno o dos años atrás, yo voy con mi bastón blanco caminando, por ejemplo, por la calle Uruguay, de Corrientes a la Valle, o de la Valle a Corrientes, y yo les puedo asegurar que cada vez me choco con más gente que está viviendo en la calle. Cada vez me choco con más gente que está durmiendo en la calle. Y si tengo algún trabajo que hacer, una noche, una cena de trabajo, o lo que fuera, y voy con alguien que ve, me cuenta, cada vez hay más personas viviendo en la calle. Está bien, me dirán, son personas indigentes. Sí, hay mucho de eso. Pero también hay mucho de gente a quien se le cumplió un año para actualizar su precio de alquiler y no lo puede pagar, y se tiene que ir. Y muchos no tienen la suerte que tienen otros, que tienen los padres, para irse a vivir a la casa de los padres, como sucede a diario. Hay muchos que no tienen esa suerte. Y no les queda otra más que, lamentablemente, la calle. Hace mucho frío en la calle. Pasar la noche en la calle es inhumano. Por eso yo quiero pedirle a los señores senadores y a las señoras senadoras que mejoren lo que viene de diputados, como se habló hasta ahora, que se va a mejorar. Que mejoren, de alguna manera, lo que viene de diputados. Si mejorar es modificar, bienvenida la modificación, si mejora. Si mejorar es derogar la nefasta ley de alquileres que está rigiendo hoy en día la relación locativa, bienvenida sea la derogación. Bienvenida sea la derogación. Yo recuerdo de cuando era chico, y no tan chico, y de hace muy pocos años atrás, antes de que esta ley entrara en vigencia, esta nefasta ley que está rigiendo entrar en vigencia, que locadores y locatarios se ponían de acuerdo. Entonces decían, che, vamos a hacer una actualización cada seis meses. Y me acuerdo que la gente decía, sí, ponele un 15, un 20% y a los otros seis meses otro 20% y todo el mundo sabía lo que iba a pagar al firmar el contrato. Y el locador sabía lo que iba a cobrar al firmar el contrato. Hoy en día, lamentablemente no es así, hoy en día hay locadores que están recibiendo 35 mil pesos por mes, propietarios que reciben 35 mil pesos por mes porque hace 10 meses o 11 meses alquilaron un departamentito de un ambiente en ese precio. Y hoy siguen recibiendo lo mismo. En aquel tiempo, iban al supermercado con esos 35 mil pesos cuando empezó el contrato y se traían tres changuitos. Hoy van al supermercado con esos 35 mil pesos y no llenan un solo changuito. Y es gente que a lo mejor tiene ese departamentito para llegar a fin de mes. Por el otro lado están los grandes inversores que tienen cientos de departamentos. Está bien, es su negocio. Es su negocio. Yo lo que digo es que lamentablemente, y es una opinión estrictamente personal, por lo que yo recuerdo, cada vez que el Estado se metió en el mercado locativo, hubo problemas. Y esta ley que hoy estamos, de la cual hoy estamos charlando su modificación, su derogación o lo que fuera, su mejora, no escapa a esta última regla que mencioné. Les pido, señores senadores, yo trabajo en los medios de comunicación y recibo miles de llamados por semana de mucha gente que está sufriendo tremendamente porque me dicen, en un mes se me termina el contrato. Otros me dicen, en un mes tengo que actualizar el precio. No, llego, no llego, ¿qué hago? Y yo les digo, es un tema del Estado, es un tema que el Estado tiene que tomar en sus manos y tiene que solucionárselo a tantos miles y millones, diría, de personas. ¿Qué tiene que ver con la propiedad horizontal? En el país hay 20 millones. Imagínense, dentro de esos 20 millones, solamente hablando de departamentos, la cantidad de gente que tiene problemas con la locación. No quiero aburrirlos más. Si alguien tiene alguna pregunta, yo con todo gusto le responderé. Y si no, les agradezco una vez más la invitación y el honor de poder venir a expresar mi opinión en esta sesión. Muchas gracias.